El número 10, su majestad, toma carrera el vulgar Rodríguez buscando el arco tirón Ahí llegan los sabaleros con su primer campeonato Todos andan esperando para poder festejarlo La pulga y todo el equipo alegres vienen cantando Vamos, vamos sabaleros, somos campeones, carajo Vamos rojo y negro a festejar con toda su gente a disfrutar Vamos rojo y negro a calentar Colón el más grande de la ciudad Aquí está Colón señores, aquí está su gente Pueblo sufrido, pueblo querido Nunca hemos bajado los brazos, confiando en cada jugador, en cada jugada ¿Por qué no hacernos mala sangre por aquí? Aquí señores, aquí está el campeón, aquí está Colón de Santa Fe La raza vive en la fiesta y todo es alegría Seguro si hoy me muero, me voy con una sonrisa Aquí ha bajado la estrella que todo un pueblo quería Y aquellos que ya se han ido, hoy lo festejan de arriba Dale, dale, dale negro, dale campeón Grande cabrero, sos el mejor Dale, dale negro, dale campeón Grande cabrero, sos el mejor ¡Ay! ¡Que me ahogo! Salud, salud, salud Vamos rojo y negro a festejar con toda su gente A disfrutar, vamos rojo y negro A calentar colores más grandes de la ciudad Y cuando yo me muera, yo quiero mi cajón Pintado rojo y negro, dale campeón, grande sabalero Como mi corazón, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, amor rojo y negro A festejar con toda su gente, a disfrutar, vamos rojo y negro A calentar colores más grandes de la ciudad, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro Dale campeón, grande sabalero, sos el mejor, dale dale negro